Entonces para el equipo de las dos naciones, por ahí de la segunda entrada Monterrey atacaba a los picheos de Nate Anton que a final de cuentas no tenían nada que ver en el juego, después del ponche sobre Asael Sánchez la base por bolas para Nomar Mazara, bola ocupada de José Cardona y después de dos outs Javier Salazar con el imparable productor de dos carreras al jardín derecho esto para que el equipo de las, el equipo regiomontano se pusiera al frente dos carreras por cero sobre el de las dos naciones, eso llegaba en la parte alta de la segunda entrada sin embargo en la baja de ese segundo episodio Freddy Galvis producía con doblete al central a Yadiel Hernández, Aiteco se acercaba dos a una, enseguida el sencillo de José Martínez base por bolas para Francisco Arcia, todo esto acontecía con un out y llegaba Ryan Aguilar con elevado de sacrificio hacia el jardín derecho para poner las cosas, para poner las cosas dos carreras por dos, ahí veíamos también ese robo de base de José Martínez que pasaba por revisión que se exigía de parte de la caseta de Sultanes y se marcaba, se marcaba el safe, fly de sacrificio decíamos de Ryan Aguilar llegando a diez empujadas en la campaña el toco hacia el trabajo, dos a dos el pisa y corre hacia la registradora en el quinto episodio que pasaba entonces en esa quinta entrada de trabajo de parte de Nate Anton después de buenas jugadas en la defensiva llegaba el imparable de Ramiro Peña hacia el jardín central, sin embargo para Tecos, Ali Castillo abría la tanda con doblete hacia el jardín izquierdo, enseguida la dala, la bala Dan Revasquez llegaba hacia el central con el imparable productor, esto para que Tecos tomara la delantera, tres carreras por dos el juego se mantenía apretado, en esos instantes Tecos ya lo estaba ganando sobre Sultanes tres a dos, sin embargo el juego peleado se mantenía entre ambas novenas acá en el parque La Junta, el trabajo era de parte de Richard Rodríguez que por ahí ponchaba al Gorilla Power Kenny Vargas en el octavo episodio por la vía del cuadrangular después de un out, empataba el juego Soilo Almonte con el vuelacercas a la zona de las carnes asadas del jardín izquierdo de este parque La Junta venía menos un poco el ánimo, acá en Nuevo Laredo Tamaulipas sin embargo faltaba todavía, decíamos la cereza del pastel en este festejo para Tecos y Nuevo Laredo Tamaulipas en la novena entrada, porque todavía estaba ahí la actividad en la ofensiva para Sultanes, Kioni que la llegaba al relevo, por ahí el imparable después de dos out de parte de Javier Salazar, pero no había modificación en la pizarra y después ya para la baja del noveno episodio, el único batedor que venía era Ali Castillo, él lo decía en cuenta de tres y uno, tenía que venir un lanzamiento por ahí de parte de Keorimeya y el cuadrangular definía la victoria para Tecos sobre Sultanes de Monterrey, cuatro carreras por tres en el fondo de la novena entrada, así el equipo de las donaciones ha barrido a Sultanes y vamos de acuerdo a la estadística de Liga Mexicana de Béisbol, en lo que va de la campaña no había llegado barrida en contra para los regiomontanos, este juego de pelota lo ganó Tecos a Sultanes con cuatro carreras, ocho imparables, dos errores en la defensiva mientras que Sultanes se quedó con tres, ocho hits sin errores en la defensiva, dos horas 59 minutos antes